Sean todos bienvenidos a mi canal, acompáñame a recorrer el primer anillo de circunvalación de la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, una de las ciudades más productivas y prósperas de toda Centroamérica, estaremos realizando este recorrido y realizando este motoglog del primer anillo de circunvalación de la capital industrial de Honduras. Apóyame en mi proyecto para poder seguir creando contenido y llevarte hacia ti las mejores panorámicas de esta gran ciudad y de Honduras. Somos Panorámica 504, en esta ocasión realizando este recorrido por el primer anillo de circunvalación de San Pedro Sula. San Pedro Sula 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 San Pedro Sula